Preferentemente de acá para acá para poder localar, porque es el de acá para acá, ¿te coche? ¿Tú crees un cadena o no? Ahí quitamos la cadena, ¿se lo dejan de aquí? Aquí dice la Casa de los Ardenados, es una casa que está obviamente desocupada, aquí tienen sus candados, aquí tienen sus cámaras de seguridad, pero tienen estas aéreas. Tienen estas aéreas, y pues, decimos que nada tienen que ver, salieron a decir que aquí vive un influyente, bien marro, bien mazo. Este salió rápido, ahí está. No, está saliendo, está hueco. La Casa de los Ardenados ¿Quién me da manguera? ¡Mandere! ¡Mandere! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Por el movimiento, telúrico. ¿Quién me da manguera? ¡No, gracias! ¿Quién me da manguera? ¡Ya, yo la voy a llevar! ¡Yo! ¡Ya, tuve manguera de Martín! ¡Allá está! ¡Allá! ¡Allá! Sí, aquí me están pidiendo que lo vuelva a confesar! ¡Sí! Para que lo confiese, para que lo confieses. ¡Allá! Al City Manager. Vamos a hacer De los mil likes No se creo que de los mil likes Hay que usarlo Hay que encontrarlo El martín El martín El autógeno Vamos a ver ¿Qué está pasando? Únanse al peníscope de Arne por favor La Ruta 640 Vamos a ver John Farawa John Farawa Movilidad no ha llegado Pero no solamente a puro A puro policía del municipio Estamos esperando que llegue movilidad De tu parte Le hago llegar el saludo A Don Arne Por donde hay sombreta Lo que se ha recogido en estas Pues que les digo Cuatro cuadras Que apenas llevan Ya se va a subir ahorita El camion del municipio Barrio popular Si estuviera movilidad Aquí estuvieran fraccionando Todos estos que están estacionados En batería Pero no ha llegado Ahí esta el fondo La camioneta del municipio Gracias Gracias Arke Y saludos también Siempre esta presente En estos periscopios Y sigue llegando el apoyo Ahorita porque el colegio esta cerrado Ahorita porque el colegio esta cerrado Pero cuando esta abierto esta aqui lleno de La camioneta del municipio Así es Así es Si 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 Voy a cortar un rato Y ahora nos volvemos a Poder escopiar